El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, encabezó en Morelia una reunión de evaluación del Plan Michoacán a la que asistieron una decena de secretarios del Gabinete Federal, el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, y el Gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero. Con la presencia de Jesús Mena Campos, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y del presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina, se llevó a cabo el abanderamiento de la Selección Mexicana de Atletismo rumbo al 20º Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Sub-18 y Sub-20. Además, Mena Campos anunció a Morelia como sede del Campeonato Mundial de Físico-Constructivismo para reafirmar a la ciudad como la capital del deporte en el país. Sin fecha establecida para la renovación de las instalaciones de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte en Morelia, pese al Campeonato Nacional de Patines y los baños y otros lugares no están en las mejores condiciones, refirió Jesús Mena Campos, director general de la Comisión Nacional del Deporte. De tema delicado es como califica Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, la detención y encarcelamiento de José Manuel Mireles Valverde, fundador de las autodefensas de Tepalcatepec y quien se encuentra recluido en un penal de alta seguridad en Sonora. No es competencia de Morelia el tema de seguridad. Ahora está en manos del Poder Ejecutivo de Michoacán con el mando unificado, señaló el presidente municipal de la capital, Wilfrido Lázaro Medina. Este jueves 3 de julio en la Universidad Lasalle se graduaron 142 alumnos de seis carreras distintas, cuatro del área administrativa como contabilidad, administración, comercio y negocios internacionales y mercadotecnia, además de ciencias de la comunicación y psicología, informó el rector Héctor Giordano Gurzelé.